¿Qué es el efecto del agua de pileta de natación en los oídos de los niños en el curso de los veranos? Ustedes saben que durante el verano la necesidad del chapuzón es muy muy importante y los niños disfrutan muchísimo del agua, ya sea porque canalizan sus energías en los juegos de agua y ya sea porque les gusta refrescarse con los días tan calientes aquí en Houston. Pero esto tiene riesgos, riesgos que es importante tomar en consideración y medidas de tipo preventivas que vamos a explicar después para que los padres sepan qué hacer con estos problemas. Uno de los problemas que genera el agua es la presencia del cloro, el cual es muy irritativo para las mucosas nasales especialmente. Yo no voy a hablar de la parte nasal sobre el oído, que tiene mucho que ver por el problema de la trompa de eustaquio, sino que voy a hablar solamente de la parte que tiene que ver con el efecto del agua sobre el oído. Cuando el niño está mucho tiempo expuesto al agua de pileta, se produce en la piel del conducto un desmembramiento de la capa superficial de la piel y hay unos gérmenes llamados estafilococos, especialmente el estafilococo dorado, que normalmente vive en forma saprófita en el ser humano. ¿Qué significa vivir en forma saprófita? Convive, simplemente saprófito es aquello que convive conmigo, que es patógeno, es decir, me puede llegar a hacer daño, pero como yo tengo defensas, esa situación la domina totalmente y la supera totalmente. Entonces eso hace que cuando las condiciones bajan, él se hace fuerte, ese germen, y comienza a actuar de otra manera. En el caso del agua de pileta, como la presencia durante hora, hora y media de agua en la pileta, diluye esa capa córnea suave de la piel, el germen, que normalmente está en la superficie, entra a una parte más profunda de la piel. Y cuando el sol seca la piel del conducto, el germen se encuentra en condiciones óptimas de florecer. Y para que un germen florezca, produce patología. Y muy frecuentemente se desencadena, lamentablemente, la otitis externa de pileta, que es muy frecuente. Esto provoca mucho dolor, hipoacusia, es decir, no escucha bien el niño o el adolescente, y la necesidad imperiosa de una conducta de actuar. ¿Y qué se hace? Se va al médico pediatra o al médico otorrino-laringólogo, y de esa manera, con un antibiótico y un corticoide, como puede ser la cortisona, como antiinflamatorio, se supera en forma inmediata esta dificultad que provoca muchísimo dolor, no permite dormir tranquilamente, y llegar a tocar el conducto desencadena muchísimo, muchísimo malestar. Por estas razones, al niño hay que llevarlo lo antes posible al médico para que le indique el tratamiento médico antibiótico y corticoide, y gotas locales para mejorar el síntoma del dolor. Todo esto debe ser hecho armónicamente y rápidamente para evitarle al chico situaciones peores. Cuando esto ocurre, y ya el chico está identificado con este tema, ¿qué pueden hacer los padres para evitar esta situación? Y esto es lo más importante del comentario. Cada vez que un chico termina el día de pileta, cada vez que un niño termina, ya se baña, se va a su casa y se secó, hay que colocarle tres gotas de alcohol puro en cada oído y dejarlo un ratito puesto, porque el alcohol deseca el agua, se mezcla con el agua y lo evapora, y al desaparecer seca la piel del conducto y evita que el estafilococo aparezca como activo y lo elimina. Entonces, lo más importante del día de hoy, secar el oído con unas gotas de alcohol y tratar en lo posible de lograr que ese oído evite este hecho. Luego hablaremos sobre qué pasa con el agua de pileta en las fosas nasales.